Los ciudadanos que después de cinco años de crisis están muy enfadados con el mundo, están muy enfadados con todos los referentes que tienen, están enfadados con las instituciones, con los políticos, con los banqueros, con los economistas, con la Unión Europea y con los medios de comunicación, que es a través de los cuales ve ese mundo. Y yo creo que nos demandan soluciones más que informaciones, soluciones que nosotros no tenemos, no los tienen los políticos, que son los que deberían tenerlo, más nosotros. Yo creo que la crítica que ha hecho a que perdamos ese prestigio se debe a que nos han visto durante mucho tiempo demasiado cerca del poder y demasiado lejos de la sociedad. ¿Qué deberíamos hacer? Pues contar más las historias de los ciudadanos y menos las historias de los poderosos.